¿Por qué mataron a Antonella, Ignacio? Antonella Estriano tenía 26 años. Había trabajado durante dos años con Marcelo Fabián Álvarez, dueño y comerciante de Maxi Kioscos en la zona de Villa Ballester y San Martín, en la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas habían pautado un encuentro, una conversación que querían tener, porque él le iba a ofrecer hacerse cargo de un sector de golosinas. Esa fue a las 13.30 de la reunión. Su celular en un momento desaparece. No lo pueden ubicar ni por llamados, ni por mensaje de detecto, ni por WhatsApp, ni por redes sociales, ni por geolocalización. Es como si se le hubiera chupado la tierra, que es algo que se dice habitualmente. Le había dicho a la mamá que luego de esta reunión de trabajo se iba a ir a reunir con amigas, pero a partir de las 5 de la tarde la familia se agarró la cabeza y empezaron a pensar lo peor. A partir de ahí interviene la policía de San Martín, interviene la DDI de Investigaciones de San Martín, la Fiscalía Nº 5, a cargo de la doctora Fernanda Villone, y no pudieron encontrarla más. Pero detrás de eso había una trama. Y la sospecha es que quizás la habían asesinado. La sospecha se confirmó en las últimas horas. Y esto es lo que nos va a contar y ampliar en nuestro móvil Cecilia Domínguez. Contanos, Ceci, qué fue lo que pasó y cómo se llega a la detención. Sandra, Luis, Nacho, ¿cómo les va? Sí, estamos trabajando en el barrio en donde funcionaba el local que alquilaba Marcelo Álvarez, este hombre de 54 años que ahora está detenido por las imágenes que se conocieron, que se ve, en las que se ve, como él se baja del auto, él, según la información oficial de la policía, se baja del auto, de su auto, con una frazada, un cuerpo envuelto en una frazada, y lo deja. En la zona de Colonia Artigas, en Villa Ballester. Acompañado por él, había una empleada que también trabajaba en el mismo kiosco, sobre nosotros estamos justo en la misma cuadra. Ese local, ese kiosco, funciona ya hace mucho tiempo. Incluso los vecinos lo veían a Marcelo Álvarez habitualmente. Él alquilaba ese local y se lo alquilaba a Juan. El dueño, el propietario de ese local, ¿vos lo conocías, Juan, a Álvarez? Sí, yo lo conozco como inquilino. ¿Cómo era la relación que tenían? No, inquilino a propietario, una persona normal, común, no sé, no, no, la verdad que todos asombrados de lo que pasó y nada, la verdad que hasta lo que importa también es la pobre chica que falleció, su familia, ¿no? Que debe estar pasando un momento malísimo. Pero bueno, nada más que eso. ¿Viste las imágenes en las que se ve, según la policía, el auto de Álvarez? Lo descubren justamente por la patente, que es visiblemente clara a partir de ese video. ¿Él se manejaba en ese auto? Sí, ese auto se manejaba hace un tiempo él y sí, lo interceptaron acá entrando a la cochera de enfrente y nada, fue el operativo que cayeron varias fuerzas y nada más que eso, no sé qué más decirte sobre eso. Después sí, se lo llevaron preso y nada más. O sea, ¿vos viste cómo se desarrolló el operativo en la cochera? Sí, correcto, se desarrolló el operativo, lo pusieron ahí en la puerta de la cochera y no sé si venía a guardar el auto, no sé qué venía a hacer. Y nada, después hubo todo un operativo bastante grande y terminó en lo que todos saben y en lo que pasó. Esa es la primera parte, la detención de Álvarez, pero después hay una segunda parte en la que la policía vuelve a buscar a la empleada que trabajaba en la volocinería. Sí, por lo que vi, la policía nunca se fue, la policía estaba acá y se ve que determinó que enfrente tenía su puesto de trabajo y que esta persona involucrada trabajaba ahí y han allanado ahí y la han detenido dentro del local a la chica. Y no sé, después es lo que pasó. No, 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 te puedo dar más información. Álvarez, ¿cómo se manejaba? No, él se manejaba como una persona de unicorriente, andaba por el barrio, conocían todos. No sé, no parecía un tipo que iba a terminar haciendo las cosas que hizo. No sé, la verdad que no sé si lo hizo o no lo hizo. Acá lo que importa, como te digo, es la persona que falleció y que se esclarezca y el que tenga que pagar las cosas que las pague y ojalá salga la verdad, ¿no? Para todos. La golosinería ahora está cerrada y un cartel que dice que por razones de fuerza mayor va a permanecer cerrada. ¿Esa es la indicación que tenés vos también? Sí, yo correcto. Yo no, la indicación que tengo es eso que vi, el cartel en la puerta, el local está cerrado y nada. No sé, eso no cuenta por parte mía, el local está alquilado y eso depende del propietario, que es la exmujer de él y, bueno, él por ende también. Claro, bueno, gracias. No, por favor. Lo que nos comentaba Juan tiene que ver con el operativo que se hizo después, Sandra Luis, para detener a Álvarez en la cochera que está justo al frente cuando él volvía a guardar el auto, el auto que aparece en las imágenes. Y más tarde, según también información de la policía, hubo un operativo al frente, en la golosinería, porque allí detuvieron a esa mujer que se ve también en las imágenes que trabajaba en el local, era empleada y a quien Álvarez habría pasado a buscar para que lo acompañara a descartar, lamentablemente, el cuerpo de Antonella. Como cómplice para el descarte, no para el crimen o hacía de campana, no se entiende el rol de esta mujer, ¿no? ¿Un dos o los dos? Claro, ella estaba ahí, al parecer, según la policía, Álvarez la pasa a buscar, ya con el cuerpo de Antonella y finalmente van hasta este lugar, a Artigas, y lo descartan en esa calle. Ellos claramente, bueno, no se dan cuenta de la cámara de seguridad que los está tomando, por eso Álvarez, cuando se baja del auto, toda esta es información oficial de la policía, bueno, cuando Álvarez se baja del auto, ella también se baja, se va para el otro lado, y bueno, lo que dice la policía y la investigación es que ella oficiaba de campana, había sido cómplice solamente para el momento del descarte. Pero sabía todo. Ignacio seguramente va a tener más datos, porque Álvarez no parecía un monstruo, pero todo como tal. ¿Por qué? Acá hay dos cuestiones que son básicas. La primera, evidentemente no estamos frente a criminales profesionales, lo que está analizando la fiscalía y la policía es si hubo actos preparatorios, es decir, si esto estaba planificado, o si fue una situación de desborde. ¿Por qué digo la situación de desborde? Por algo que me llama la atención y que nadie ha marcado. En la autopsia que se hizo al cuerpo de la víctima, se habla de una insuficiencia cardíaca, y que ella tiene un golpe no traumático. Una insuficiencia cardíaca se puede producir por varias situaciones, pero también puede producirse por una situación de estrés, un infarto. La persona está sumamente estresada, está viviendo una situación insoportable, y eso genera un estrés que lo puede llevar a un infarto. También se puede generar con una asfixia común o una asfixia mixta, una cobertura de la boca, una cobertura de boca y nariz, o una maniobra de estrangulamiento. Pero por ahora, en el cuerpo de la joven asesinada, no se ha encontrado ningún traumatismo que la haya llevado a la muerte. Por eso la autopsia trabaja con la data de muerte, cuándo, el mecanismo de muerte y la causa de muerte. Ahora, yo abro las posibilidades. Las posibilidades serían las siguientes. Se asustaron cuando la chica se descompensó, y al no animarse a llamar a la policía, a la ambulancia, decidieron subir el cuerpo y luego descartarlo. Por lo tanto, tenemos un escenario donde es la muerte y otro escenario de descarto. La otra posibilidad. Cuando hagan los informes complementarios, los histopatológicos, los toxicológicos, las lesiones, ¿van a encontrar algún golpe interno que no lo vieron en la autopsia común? Pregunto. ¿Hubo alguna otra maniobra, como por ejemplo envenenamiento? No lo sabemos. El fiscal por ahora dice que esto es un homicidio agravado por violencia de género. Pero voy a dar un dato final. El dato final lo dio hoy a la mañana la mamá, la mamá de Antonella. Dijo que había una situación que este hombre realizaría, lo dijo así esta mujer, como que le intoxicaba o le daba drogas a las chicas para abusarlas sexualmente. Eso sería un telón de fondo. Ahora, ¿por qué se produjo el crimen? Lo saben solamente los que estaban en el lugar. Por ahora no lo sabe nadie. Realmente no se entiende cuál fue el móvil que provocó la muerte o si se le murió, digo, deduzco de lo que estás explicando, ¿no? Y fue algo que no tenía previsto o que no fue algo que él haya permitido. No lo sabemos. Pero hay datos de la historia de este hombre. Ese es el punto. Esto es lo que nos hace dudar. Sí, sí, porque hay antecedentes. Hay muchas versiones. A ver, en lo que venimos trabajando a lo largo de la mañana, nosotros escuchamos diversas historias. Ustedes saben, él tenía este local hace ya muchos años. Lo contaba recién Juan, que era el propietario y se lo alquilaba. ¿Ustedes, Juan, tenían algún conocimiento sobre denuncias de abuso, de maltrato que hicieran sus empleadas para con él, para con Álvarez? Mira, yo la verdad que de esas cosas no tengo noción. La gente comenta, habla, pero yo de ese lado no te puedo decir nada porque la relación era normal y nada de saber su vida personal o cómo se manejaba con sus empleadas. ¿En algún momento hubo algún operativo policial en el local o alguna empleada que se quejara por los tratos? Mira, eso no sabría decirte. Yo tengo buena relación con las empleadas, pero ninguna, no sé, la parte esa no te puedo decir porque no conozco. ¿Había recambio frecuente de empleados? Puede ser, eso puede ser, que siempre tenía alguna chica diferente, pero después por ese lado no sabría decirte porque te contestaría algo que no estoy 100% de acuerdo. La mamá de Antonella había dicho que ella alquilaba un departamento que estaba al lado. ¿Él solía hacer eso con algunas empleadas? ¿Les ofrecía alguna posibilidad de alquiler? Puede ser, no sé, eso no sabría decirte, pero que yo sepa acá al lado del local no, no, no sé, no creo, pero puede ser, puede ser. No sé cómo se manejaba él con sus empleadas, cómo era la parte de pagas, si se la pagaba con departamento, si se la pagaba con sueldo, la verdad no sabría decirte, pero después una persona normal y nada, llamó la atención, la verdad que sí, llama la atención y uno no se lo espere, como te digo, ¿no? Vuelvo a decirte, acá la pobre chica que perdió la vida y la familia que debe estar pasando un calvario terrible y bueno, y si la tiene que pagar, que pague la persona que tiene que pagar por sus actos, por sus formas de manejarse en la vida, ¿no? Muchas gracias, Juan. Gracias. Bueno, los vecinos también tratan de ser muy cuidadosos en el momento de hablar, más allá de las versiones que pueden circular, pero bueno, tratan de manifestarse de la manera en la que se manifiesta Juan, justamente cuidando la situación especialmente por la víctima que hay en el medio. Bueno, gracias, Cecilia. Pero más allá de las versiones hay elementos objetivos y uno de los elementos objetivos es el auto y las imágenes. Sí, la verdad... Las imágenes son contundentes. Sí, sí, estamos frente a una persona que evidentemente no es un delincuente profesional. A ver, usa su propio auto, el auto tiene patente, pasa por todos los lugares públicos, queda perfectamente registrado por las cámaras de seguridad de San Martín, ahí está moviéndose desde la zona donde fue la reunión, por las calles de San Martín, está en pleno centro, está en calles de muchísima circulación y va quedando registrado hasta el lugar donde descarta el cuerpo, donde baja el cuerpo envuelto en una farsada y donde lo deposita. Y además, después va y guarda el auto en una cochera. Y además, hay otra cosa. Un Mercedes-Benz de estas características podés encontrar uno en un millón. Es un semáforo. Por lo tanto, es un semáforo. Es fácil de identificar. Es fácil de identificar. No estamos hablando de un auto de los más comunes que podría pasar desapercibido. No, este auto se ve claramente. Miren, les voy a decir dos cosas. Porque mucha gente debe decir, ¿cómo puede ser que un tipo haga esto? Miren, hay dos casos que a mí me hicieron acordar mucho de esto. Que tiene que ver con la confianza, con lo íntimo y con algo que se puede desbordar. Bueno, el 30 de septiembre del 2013, yo hice la cobertura en ese momento, Araceli Ramos, una chica que vivía en Loma Hermosa, se fue a entrevistar con un prefecto retirado, Walter Binader. Esa reunión fue en la calle Poam, en una casa de caseros, donde había desaparecido una abuela de manera media rara y se la habían quedado con la casa. Bueno, en esa reunión de trabajo, la niña desaparece y luego aparece el cuerpo enterrado en un terreno de la matanza. Caso número uno, donde hubo un encuentro pactado, una reunión de trabajo que terminó mal. Y el otro caso, que tiene que ver con la confianza, se dio esta semana, también ahí en San Martín, donde la abuela Estrella Fernández, una jubilada española, desaparece, lo entrevistan al nieto, que vivía al lado de la casa de la abuela, le dicen, la abuela, no, la abuela agarró, se peleó conmigo, agarró el pasaporte y se fue a España. La policía, no se chupa el dedo. Lo empezaron a investigar al nieto y al inquilino, el nieto se llama Lucas Pedraza, el cuerpo de la abuela estaba adentro de un tambor de combustible de 200 litros, cubierta por tierra y cubierta por cemento, y el nieto está detenido y un cómplice, que era el inquilino de la abuela también, y la habían asesinado a la abuela con un golpe de una artesanía de madera, que era un búho que estaba en la casa de la abuela. ¿Qué les quiero decir? Que el caso de esta joven asesinada, por lo que dice la policía y la fiscalía, por su ex jefe, el caso del prefecto Binader y el caso de la abuela que le vamos a contar, tienen un mismo hilo conductor. ¿Cuál es? Que la verdad solamente la saben los que estuvieron en la escena primaria, porque lo que estamos viendo es la escena secundaria. Lo que va a tener que reconstruir la policía y la justicia es dónde fue el crimen. Por ahora tienen todos los datos de la afuera. Le falta todavía descubrir cuándo fue. Vamos a seguir. Bueno, nos vamos a Aeroparque, porque miles y miles de pasajeros quedaron...